Al final, bueno, pasó lo que esperábamos que iba a pasar, sabemos que de esas cuatro listas quedó bueno la que va a presidir o la que intenta presidir Mario para lo que serían los próximos dos años en la conducción del partido a nivel provincial. Nosotros decíamos que había llegado un tiempo después de cuatro años de venir caminando y venir transcurriendo todo este trabajo que se viene realizando el Departamento de San Martín donde ya no podíamos escapar algunas responsabilidades y una de estas responsabilidades era la de tomar la conducción del partido, sobre todo porque vemos, y vos hablabas de esto de lo picante que son las internas, donde nosotros creemos que las internas tienen que ser algo totalmente secundario y donde nosotros tenemos que trabajar es en la calle y donde tenemos que hacer y poder generar es futuros concejales, futuros diputados que conozcan las realidades altas de Tartal del Departamento de San Martín y no tanto por ocupar un puestito dentro de la interna o dentro de lo que es el esquema partidario. Entonces yo creo que la discusión que está y que se da hoy en día dentro del partido es esta donde el impulso de San Martín lo que quiere es un partido que se vuelque totalmente a las calles a trabajar y que sea una opción para el 2019 y bueno, y de otros correligionarios que no pudieron armar su lista y tuvieron que aunarse unarse, eran tres posibles candidatos de los cuales terminan eligiendo a uno y los otros dos se suman a esta lista por no haber podido reunir el requisito de la carta orgánica partidaria que dice que por lo menos hay que presentar listas en 13 departamentos. ¿En 13 departamentos de un total de cuánto? De un total de 23. O sea que la lista de... La lista de Zabaleta pudo juntar 17 reuniendo a los tres candidatos, nosotros hemos presentado lista de 18, bueno, a la cabeza, tenemos a Mario Mimesi y lo positivo aparte, Mabel, es que, y dejame para que la gente lo conozca, es que en el departamento de San Martín tenemos seis municipios de los cuales cuatro van a ser presididos por mujeres. Y creo que ahí damos, y porque leía todo este tema de la paridad, y bueno, con este tema del aborto... Hubo un reclamo en Salta Capital. Exactamente, hubo un reclamo que en el departamento de San Martín nosotros no lo sufrimos porque tenemos candidata de sobra. Y la verdad que me enorgullece decir que Victoria Bonillo va a ser la próxima presidenta del partido. Es una chica que comenzó en su momento en el último lugar de la lista de concejales. Hoy es concejal y presidenta del partido. Muy organizada es, Victoria Bonillo, uno se la ve cada vez que vamos a las sesiones en donde ella tiene un conocimiento de la carta orgánica y de la gimnasia legislativa. Se nota, se nota muchísimo. Tiene la experiencia de haber sido secretaria de bloque y en algún momento dentro del consejo se la ha querido como ningunear, pero ella ha puesto toda su experiencia atrás de su discurso y creo que es la persona indicada para presidir el partido y seguramente, o por lo menos yo espero, va a ser la candidata concejal el año que viene en primer lugar. Creo que este espacio que reclaman las mujeres, y lo decía hace poco el senador Pichetto en esta locución, que viene el tiempo de la mujer. Y yo creo que es así, donde parece tener otra sensibilidad que los hombres han perdido en pos de esto de lo político, en pos del poder. Sí, ahora, ustedes, ¿qué análisis hacen de esta situación? Porque en la Unión Cívica Radical, yo lo escuchaba en un reportaje que le habían hecho en un programa de Salta a Mimesi, en donde es coherente y consecuente en lo que vienen diciendo permanentemente desde que está en la arena política. Y él hablaba de la necesidad de estos cambios que han impulsado la Unión Cívica Radical ha estado muchos años, hablaban de 20 años sin tener un legislador, que sea auténtico, en mucho tiempo, habla de una profunda crisis partidaria. Exactamente, bueno, nosotros después del 2001 tuvimos una gran crisis partidaria donde muchos pensaban que el partido iba a desaparecer. La verdad que en este esquema que tenemos ahora, lo que nosotros nos propusimos es lo que te vengo repitiendo, de gente que salga y que no esté... Se habla mucho de esto de hacer política desde el café o desde el comité mismo, y sino gente que recorra y sepa cuál es el problema que hay. Y nosotros sabemos de manera sensible y exacta cuáles son los problemas y lo venimos discutiendo, y no por nada hoy tenemos cuatro concejales en Tartagal, tenemos un diputado después de 20 años. Seguramente puede haber una crítica dentro del partido por algunas cuestiones que tienen que ver con la organización partidaria, pero vos, si recordás, hace cuatro o cinco años nosotros no teníamos ni diputados ni concejales, y hoy sí lo tenemos. Me parece que ese espacio lo hemos ganado solamente trabajando y caminando. Entonces, por eso nosotros le pedimos una oportunidad, sobre todo al capitalino, que el capitalismo quizás por estar más cerca del poder ve de otra forma esto de la organización partidaria, nosotros lo vemos algo más llano. Nadie quiere vivir de la política, todos queremos vivir mejor. Ahora, hoy tienen sesión del Consejo Deliberante, hemos visto que se ha hecho un debate sobre los informes de la Auditoría General de la provincia, donde han dado a entender, yo lo escuchaba al presidente del Consejo Deliberante cuando hablaba de que ha sido aprobada. Bueno, ha sido aprobado el trabajo realizado por los auditores generales de la provincia, pero allí, nosotras tenemos a todas acá, que me parece muy importante que ustedes lo planteen en el ámbito político y en el debate, porque hay muchos cuestionamientos que se están haciendo y que hoy está saliendo nuevamente. O sea, cosas que no han quedado claras y que acá le han hecho la vista para otro lado, hoy son noticia nacional. Así es, Mabel. Mira, esta auditoría que nos llega el 31 de octubre, es del 2013, estamos en el 2018 y ahí quiero hacer hincapié en algo que viene repitiendo Mario, venimos repitiendo y que tiene que ver con poder contar con un organismo como el Tribunal de Cuenta, donde el control se haga a medida que se va haciendo el gasto. Esto, hoy para nosotros no tiene sentido porque es algo que pasó en el 2013. Ejercicio vencido. Ejercicio súper vencido. Pero sí nos sirve para recaudar datos de cosas que nosotros sabemos y venimos diciendo. Por ejemplo, en una de las páginas, la Auditoría General de la Provincia pone a disposición, durante cinco meses distintos, en el periodo de dos años, hicieron el reclamo del ejercicio vencido 2013. El municipio no se los ha acercado. No podían realizar. Tiene 27 observaciones. Están todas enumeradas y en cada página hay una observación negativa. Hay diferencias entre lo que se ejecutó y lo que se encuentra en los libros. En lo que tiene que ver obras públicas, por ejemplo, el municipio no acercó ningún dato en qué se utilizó el presupuesto de la obra pública en el año 2013. Déjame leer dos cositas. En lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria 2003. En lo que tiene que ver con presupuesto vigente. Dice, con recursos de capital. Recursos de capital es todo lo que puede comprar como mobiliario. Dice, el ente auditado no informa los recursos de capital. Con respecto a los recursos corrientes consignados en el presupuesto vigente. En la ejecución presupuestaria. Dice, esta auditoría no pudo determinar la naturaleza ni la composición de los importes allí mencionados. Claro. Claro, porque si no se sabe cuál es el importe de capital que tiene una empresa. En este caso es el Estado. No se sabe cómo se han invertido los dineros ni qué tiene. ¿Qué tiene? Si tiene un déficit o no tiene un déficit. Porque el Estado de capital es importantísimo cuando se tiene que hacer una auditoría. Es súper importante. Cuando hace un análisis global de la ejecución presupuestaria, dice, la ejecución presupuestaria 2013 suministrada no detalla criterios de imputación de los recursos y gastos correspondientes. Son observaciones muy graves que nosotros creemos. Claro, ¿en qué se gastó la plata? ¿En qué se gastó la plata? Porque en bienes de capital están máquinas que hubiese comprado el municipio. Camiones, por ejemplo, no, no lo compraron en el 2013. Pero ¿en qué se ha invertido? ¿En qué maquinaria? ¿Se ha comprado mobiliario? ¿Se ha refaccionado algo? Pero si no está el detalle, ¿en qué la plata se gastó? ¿Y en qué se gastó la plata? Eso es lo que queremos. Y hoy, que estamos pasando un momento muy sensible en nuestro país, donde tenemos muchas acusaciones y que tiene que ver con el gasto de la obra pública y estos famosos bolsos y estas famosas devoluciones que hay, nosotros queremos hacer hincapié en esto. Y lo importante que es la transparencia. Hace un par de semanas había un curso que nos explicaba y nos enseñaba un poco de lo que es transparencia en un municipio. Sí, han hecho unas jornadas muy importantes. Y ahora está la cuarta jornada de herramienta legislativa. Me acaban de invitar. ¿Cuándo va a ser? Es dentro de dos semanas. Y yo le decía, a ver, más allá de que parece el alzamiento de la campaña 2019, porque vienen todos los popes del Partido Justicialista, Parodi, Javier David, Sergio Leavi también, que no sé qué papel jugará dentro de ese esquema. Yo discutía con la persona que, bueno, la conozco porque es mi cuñada y es secretaria de Asuntos Municipales. Yo le decía, las herramientas ya están, son las leyes y hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas. Simplemente eso. Eso, obviamente, va a estar bueno, ¿por qué? Para agarrar y hacerle observaciones a todas estas personas sobre las cosas que pasan en Salta. Porque, como vos decías, el presidente del consejo, en su momento, ¿qué hace? Lee la resolución de la Auditoría General. Sí, a la gente que no conoce, dice, ¿está aprobado? Sí, está aprobada el trabajo que han hecho los técnicos. Está aprobado porque, bueno, ustedes han realizado, se tiene que aprobar porque eso se ha pagado, se le ha pagado a la gente. Los auditores, entre los que está el señor Esper, conocido acá de Tartagal, lo que dice es, aprobamos el informe de auditoría. No aprueban la gestión. La gestión tiene 27 observaciones bastante grandes. Esa es la de 2013, faltan las otras. Está dando vuelta la de 2016. Es un informe que es provisorio. También ya lo hemos tratado así muy por encima dentro del consejo, porque no está el definitivo. Lo que vamos a hacer es esto. O sea, esto nos tiene que servir para que en el futuro, sobre todo con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, Mabel, donde cada uno de los gastos puede estar casi en vivo online. Sí, al momento. Al momento de que se hace. Y vemos en esta del 2016, también dependencias que son súper importantes dentro de Tartagal, como por ejemplo la de Acción Social, donde lo que dice es la observación es, no se han rendido cuenta. O sea, no se sabe en qué se gasta la plata. Entonces, o hay diferencias entre lo que manda la provincia y lo que se ejecuta. Entonces, ojalá que nosotros tengamos la posibilidad de que la vamos a poner, porque está a disposición, está publicada en la página de la Auditoría General de la provincia, todas estas rendiciones que se han hecho y busque el municipio de Tartagal. Usted, si tiene interés, los chicos que están estudiando economía, los colegios, ¿por qué no ingresan y ven? Es documentación pública y por suerte hay acceso. Nosotros la hemos bajado, la tenemos. Lo vamos a poner en la página de internet para que la gente pueda cotejar que los datos que se dicen son reales. Estos cuestionamientos que se están planteando son reales, Santiago. Exactamente. Para mí que soy bioquímico, por ahí algunas cosas se me escapan. Por eso he pedido una audiencia para la semana que viene, para estar en la auditoría y que me expliquen ellos qué significa cada una de estas observaciones. Porque me parece que lo importante es eso, no es dejarlo pasar. Se puede trabajar sobre esto, se puede mejorar. Y también hacer hincapié en que el Consejo tiene que darnos respuesta. Nosotros estamos esperando que todos estos pedidos de informe que hemos venido pidiendo, Mabel, entre el año pasado y el año pasado, 2017-2016, hemos pedido 80 pedidos de informe. De 450 proyectos que presentamos en dos años, nos respondieron uno solo, que tiene que ver con el corso color. Después hay 79 pedidos de informe que nunca nos respondieron. Y en este caso también ya vamos presentando varios pedidos de informe y siempre es muy difícil. Y eso creen que lo verbal es lo mismo que tener un papel como este. Y nosotros lo que exigimos es tener algo escrito, algo que quede constancia de cada uno de los datos que nosotros pedimos. Hoy van por el tema de los áridos. Hoy presentamos, entre los 10 proyectos que presentamos, queremos averiguar, porque en esto que viene pasando y que tiene que ver con este despido muy sospechoso del señor Copp en su momento, de saber qué es lo que pasó primero. Y cuando empezamos a indagar un poco, empiezan a haber sospechas sobre todo con empresas que están relacionadas al árido. Entonces hemos pedido un informe, tenemos la palabra del presidente y de todos los bloques que va a ser aprobado. Pero nosotros lo que estamos esperando también, la semana pasada, en estas justificaciones de lo difícil que esgrimian, que estaba la posibilidad de que vaya el señor Hernández a responder nuestros pedidos de informe en manera verbal. Por lo menos estamos esperando eso hasta que ellos organicen toda su información y puedan hacerlo de manera escrita. Así que esto que depende directamente de él y donde hoy tiene una persona nueva que no sé si va a poder responder todo lo que queremos, estaría bueno que se presente en el Consejo Deliberante para tener una reunión con todos los concejales.